En la sexta intervención escucharemos a la legisladora Mónica Palacios. Gracias, señor presidenta, señores y señores asambleístas. Quiero primero que nada destacar el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales, especialmente del Frente de Defensa Petrolero y de aquellos legisladores que comprometidos con los intereses nacionales frenamos el intento del gobierno del encuentro de rifarse los excedentes petroleros entre 23 transnacionales. Presidente Guillermo Lazo, señores de la bancada gobernista, no permitiremos que ustedes, los neoliberales, entreguen nuestros recursos naturales a multinacionales extranjeras, no permitiremos que los recursos del petróleo se lo rifen entre sus páginas. El día de hoy nos encontramos debatiendo por segunda vez un proyecto de ley que busca dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional que ordena mejorar el mecanismo de destinación de los representantes de empleadores y trabajadores al directorio del IES. Me refiero a la segunda ocasión porque hace un año aprobamos esta ley, pero los intereses del presidente Guillermo Lazo primaron, y en julio del año anterior decidió vetar totalmente este proyecto de ley. En abril del 2016, la Corte Constitucional, en sentencia número 019-16-5-CC, dispuso a la Asamblea Nacional que emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IES, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. Es decir, que el órgano legislativo reforme el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. En julio del año pasado, como legisladores, cumplimos con nuestra obligación al tramitar el proyecto de ley reformatorio al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, el presidente Lazo, sin razón, vetó totalmente el proyecto de ley archivándolo. En octubre del 2022, el presidente Guillermo Lazo se arrogó las funciones de nosotros, los legisladores, y con la expedición del decreto 571, modificó el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para tener mayoría en el directorio del IES. Defenestró a los actuales miembros del directorio del IES. Es decir, que a través de una norma infralegal, modificó la ley. Señor presidente, nunca un decreto puede estar sobre la ley. Arrogarse funciones es delito y causal de juicio político. Pero, ¿qué está detrás de estos actos arbitrarios e ilegales de Guillermo Lazo? Lo de siempre. Poner a sus amigos en los directorios del IES y meterle la mano al dinero de todos los ecuatorianos. Y voy a empezar con Diego Salgado Rivadeneira, director general del IES. Hombre de confianza de Guillermo Lazo en el directorio. Ocupó el puesto de asesor en el Centro de Inteligencia Estratégica con Fausto Cobo. En su declaración juramentada de la Contraloría General del Estado, no señaló que es accionista de la compañía Vicuña y del grupo La Favorita. Es decir, está vinculado a los grupos económicos más grandes del país. Amigos íntimos, como siempre, del presidente Guillermo Lazo. María de los Ángeles Rodríguez, vocal representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IES. Cuenta con cinco meses y ocho días de experiencia en el sector público. Según el reporte de la Contraloría General del Estado, fue parte del gobierno de Gustavo Novoa. manejó la Subsecretaría de Crédito Público. En su gestión, se terminó pagando 859 mil dólares de sobreprecio a un programa financiero español por la adquisición de un avión, casa y de tres lanchas sociales. El Fondo Hispano obligó al país a contratar una prima adicional y la funcionaria aceptó los términos y condiciones, perjudicando el erario público. Esto lo reveló la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en el 2008. Además de los alfiles del gobierno en los sindicatos laborales, tenemos a Richard Gómez y a Ramiro García. Richard Gómez, candidato a vocal representante de los trabajadores, el 25 de noviembre del 2021 constituye una empresa de acciones simplificadas llamado Jury Service, la misma que no fue declarada ante la Contraloría General del Estado en su declaración patrimonial periódica en el año 2022. En los últimos ocho años ha sacado de la economía nacional cerca de 38 mil 560 dólares. Además, estaría vinculado a los negociados de Luque Lecaro, gerente de ENCO en el CNEL y SELEC, el más grande traidor de los trabajadores, ha aprendido rápidamente las mañas de Moreno y de Lazo de esconder sus fortunas en el exterior. Ramiro García Falconi, candidato a vocal representante de los trabajadores, el más grande esbirro de los gobiernos de Moreno y Lazo, el responsable del descalabro institucional del país, defensor a ultralanza de las barbaridades que hizo el Trujillato, aquel nefasto personaje que se tomó por asalto el Colegio de Abogados, modificando normas y estatutos en medio del proceso electoral del Colegio de Abogados de Pichicha. Todo estuvo orquestrado desde Carón de Ledo, con la complicidad de ustedes, miembros de la bancada gobernista, como los más grandes regímenes autocráticos. Ustedes, mediante decreto ejecutivo, le metieron la mano al directorio del IES, buscaron la manera de colocar a sus panas en esta institución para agilitar la privatización de la seguridad social. Señores de la bancada gobernista, presidente Guillermo Lazo, aquí en este recinto legislativo, les voy a decir en la cara los temores que tienen ustedes para aplicar la reforma legal de hace un año. Ustedes le temen a que la conformación del directorio del IES cumpla con la equidad de género. Les asusta que la presidencia del directorio sea rotativa. Pero claro, ¿cómo ustedes, los neoliberales, van a permitir que los trabajadores dirijan el IES? No les deja dormir que los mecanismos de designación sean democráticos, participativos, sin trincas ni componendas, pero claro, si se les acaban los acuerdos bajo la mesa... Cuenta con un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Compran los dirigentes sindicales. A eso le temen ustedes, a no poder desfalcar el IES para venderlo a precio de gallina enferma, ladrones de cuello blanco. Por eso hoy, en este recinto legislativo, nosotros como bancada de la revolución ciudadana, que no hemos traicionado a los trabajadores, insistimos en la ratificación del proyecto de ley, vetado por el señor Guillermo Lazo hace un año. Y con ello le decimos, basta, presidente, de meterle la mano al IES. Basta de repartirse el Estado entre sus amigos. La seguridad social es y será de nosotros los trabajadores ecuatorianos. Nosotros nos seguiremos oponiendo a su hambre voraz de saquear el país. Gracias, señor presidente. Se cierra el debate. Señor secretario, sirva a certificar la...